Valdemaqueda, un municipio propiedad de una sociedad anónima, el país. Valdemaqueda es un pequeño pueblo de la provincia de Madrid para el cual la autonomía municipal no tiene demasiado sentido, desde el momento en que no tienen terreno propio en el que aplicarla. Valdemaqueda. Incluso para construir el cementerio donde enterrar a sus muertos hubo que pedir terrenos a la sociedad, entidad que para el pueblo es algo parecido a la divinidad porque es omnipresente, pero no se la ve. Valdemaqueda está situado a 74 kilómetros de Madrid, por la carretera del Escorial, en el límite con la provincia de Avila. El censo de 31 de diciembre de 1977 reflejaba el empadronamiento de 396 personas, aunque la cifra, contando con la colonia veraniega, asciende a algunos miles. En el pasado, toda la población vivía, de una forma u otra, en dependencia con los intereses de la resinera. Los que no poseían ganado, vivían principalmente de la recolección de la resina, a destajo, y, una vez recogida, la sociedad les pagaba una cantidad por cada barril. Una forma de sacarse unas pesetillas extras era recoger jara del monte y luego venderla a las panaderías madrileñas cuando el pan se fabricaba todavía en hornos manuales y se sacaba con palas de mango larguísimo. Igual si se trata de construir un hospital o cualquier otra instalación. Hace pocos meses la sociedad regaló al pueblo los 5.000 metros cuadrados que se necesitaban para la construcción del cementerio, y los vecinos pueden adentrarse en los montes a recoger leña para sus estufas. Donde acaban las últimas casas comienza el feudo de la sociedad, hasta los límites del término municipal. Cuando tienen algo que proponer hablan con los ingenieros que controlan la explotación del bosque de pinos, y, a su vez, son estos los encargados de comunicarles decisiones venidas de quien sabe qué despacho, pero que afectan profundamente a sus vidas y su futuro. Así, un día les dijeron que las cabras no podían pastar entre los árboles porque se comían los brotes de los pinos jóvenes. Unido a las dificultades estructurales que atraviesa la ganadería en Madrid, la cabaña vacuna se ha visto reducida también a 6 o 7.000 metros.